Alianza Fútbol Club empató ante el Nacional. Con este resultado, la llave de los cuartos de final entre Alianza y El Verde se definirá en el partido de vuelta. El encuentro se disputará el próximo miércoles 25 de septiembre. Profe, buenas noches. Buenas noches, Isaac. Bueno, profe, ¿está contento usted, profe, con el rendimiento de su equipo, con el andamiaje, con lo que está viendo de su equipo, teniendo en cuenta que a veces lo vemos ahí como inconforme? Muy buenas noches. Hay cosas que todavía no me agradan. Hay cosas donde quiero que el equipo sea un poco más equilibrado. Por ejemplo, no podemos votar un tiempo. Siempre hay un tiempo que no está bien y estamos hablando de jugadores con madurez, jugadores grandes, y eso no me tiene contento. Pero mi equipo me gusta, me gusta porque tiene una capacidad de reacción importante. Ya lo hemos visto en varios compromisos. El de hoy fue, como se terminó, como se remató este segundo tiempo, fue extraordinario. Y es la regularidad que quiero, que necesitamos nosotros como equipo para poder sostener y conseguir los objetivos. Isaac, felicitarte por tu primer gol con Alianza. Y, obviamente, ¿qué significa para ti que llegue este gol en estas instancias ante Atlético Nacional? Y, obviamente, marcarle a David Ospina. ¿Para usted qué significa? Bueno, primeramente, buenas noches. También agradecerle a Dios por esta linda oportunidad que me da de hacer este lindo gol. Creo que este gol significa mucha confianza para mí. No solo para mí, sino para el grupo. Y qué lindo marcar en estas instancias, ¿no? Igual queda el otro partido de vuelta y queda la llave abierta todavía. Entonces, creo que tenemos opciones y podemos hacer un buen partido allá en Medellín. Mire, yo creo que el equipo demostró que tiene con qué pelear. Y en eso yo siento que Alianza no es inferior a nadie, a ningún equipo. Hasta el día de hoy, futbolísticamente, hemos estado peleando con todos. Hemos tenido situaciones desafortunadas, como los goles que estamos recibiendo y los momentos, ¿cierto? Y, de pronto, en la eficacia. Pero, futbolísticamente, hemos estado en cada una de las plazas peleando como se tiene que pelear. Y, bueno, en algún momento tendremos que coger esa racha de tres, porque es necesario, y pegar adelante. Pegar adelante porque casi siempre nos pegan primero. Pero, entonces, yo siento que allá vamos a ir a pelear. Con la nómina que vayamos, aquí todo aquel jugador que esté en la plantilla tiene la responsabilidad de responder de la mejor manera. Porque no podemos coger un solo grupo para todos y lo demás qué. A Ponsada es un extraordinario jugador. Un pelado que lo vengo viendo desde el primer proceso que inicié en Barranca. Y ha crecido, ha evolucionado de muy buena manera. Y lo demostró hoy en el terreno de juego. Creo que él habla por sí y solo. Pero es un pelado que, para mí, es un extraordinario jugador. Y esperemos que este sea el inicio y que siga creciendo. Porque necesitamos esta clase de jugadores. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa. Y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676. O visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!